Hola, estamos en el Colegio Atalaya de Atalfi. Hemos estado trabajando mucho estos meses y queremos contaros algo importante de contaros. Este es nuestro componente, Diego. A que es precioso, tiene cosas que le hacen ser el más hermoso del sistema solar, como el aire limpio, el agua, la vida vegetal y animal. Oye, te olvidas de nosotros los humanos, que también vivimos aquí. Sí, sí, los humanos. Madre mía, si la Tierra hablara, la estamos tratando fatal. Ay, pobre planeta Tierra, ¿cómo podemos ayudarlo? Cambian algunas cosas, seguro que la Tierra se pone más contenta. Por ejemplo, no gastéis más agua de lo necesario. Salad el grifo. Mamás, papás, apartad el coche e ir andando en bicicleta o en patinete. Mamás, papás, 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 papás ¡Ahora más y las puedes diseñar como quieras! ¡Oye, tú, tú! ¡Ya sabes! ¡Estás en nuestras manos! ¡Ayúdanos a salvar el planeta Tierra! ¡Nos podemos! ¡Nos podemos! ¡Adiós! ¡Adiós!